Al día TV más señores, un momento de cine con Armando Guareño, fundador y director del Festival de Cine Dominicano Nueva York. Armando, nueva propuesta, octavo aniversario, lo mejor del cine dominicano se va a estrenar este jueves 4, ¿verdad? Sí, el jueves 4 al día 7, el domingo 7 de avril, vamos a presentar una selección de las mejores 10 películas que presentamos el año pasado. Para aquellas personas que no tuvieran la oportunidad de verlas en ese entonces, tienen la oportunidad de verla ahora. Y aquello que la disfrutaron, si la quieren volver a ver, pues también tienen la oportunidad de volverla a verla. Eso va a ser en el Comisionado Dominicano de Cultura, que está ubicado en el 541 de las 145 y Broadway, en el segundo piso. Sí, seguro que también tenemos que ese mismo día habrá una expresión popular de lo que es el cine sobre una pequeña orientación que en la primera tanda habrán dos tandas, una a las 6 y una a las 8. En la primera tanda tú me dijiste que quiere que los medios de comunicación participen, que conozcan talentos y lo que es la propuesta del Festival de Cine Dominicano. Ahí está versión lo mejor. Sí, correcto. Tú sabes que la versión de lo mejor del cine dominicano es una ventana previo a lo que será el Festival de Cine Dominicano en julio de este año, que viene muy renovado, con una programación totalmente diversa. Tenemos cosas muy interesantes que van a pasar. Te daré más detalles para acercarme al tiempo, pero un adelanto es que este año tendremos un panel con los actores dominicanos de Hollywood para darle seguimiento al que hicimos el año pasado, que hice un panel de las mujeres dominicanas en Hollywood y este año va a ser un panel con los hombres dominicanos en Hollywood, pero los nombres los vamos a revelar cuando esté un poquito más cierta. ¿Pero solamente serán hombres o habrá una combinación de mujeres y hombres? No, solamente de hombres porque ya de mujeres lo hicimos el año pasado. Actores dominicanos en Hollywood. Armando, para este jueves 4, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las películas que van a hacer la apertura a esa gran noche? ¿Y qué tenemos durante esos días? Bueno, mira, comenzamos con la película Quiero Ser Fiel, seguido por la ganadora, la película que ganó el Festival de Cine el año pasado, Flor del Sol, de Dina Pacheco. Esas son las dos primeras entregas, pero también están muy diversas. Tenemos la película OVNI, que es una película totalmente así de ciencia ficción. También tenemos Todas las mujeres son iguales. Una película que le da seguimiento a la primera, que fue Todos los hombres son iguales. También tenemos Negocios Sucios. También tenemos Trabajo Sucio. También tenemos El Fantasma de Mi Novia. También tenemos Misión Estrella. En fin, son 10 películas, 10 propuestas diferentes, totalmente eclécticas, totalmente diversas. ¿Cómo está la comunidad conectada con el Festival de Ciudad Dominicana? Maravillosamente excelente. Tenemos un público fiel que nos sigue todos los años. El festival cada año crece más. Y gracias a Dios, como tú muy bien lo sabes, el festival ha sido reconocido por todas las grandes instituciones gubernamentales del país y culturales. Entonces, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Sí, estamos haciendo un buen trabajo. Y la idea es seguir creciendo todos los años. Bueno, tengo por ahí informaciones de fuentes confiables que el Festival de Cine Dominicano en Nueva York va a tener su representación ahora en Cali. Eso es correcto. ¿Y cómo te enteraste tú de eso? Entonces, eso es para que tú veas el crecimiento y te felicito. Realmente, el Festival de Cine Dominicano en Nueva York, señores, ya va a estar en Cali. Pero aparte de eso, ¿cómo se puede adquirir los boletos para ese fin de semana de buen cine dominicano? Bueno, los boletos se pueden conseguir todos en nuestras plataformas sociales, que son en Facebook, en Instagram, que es arroba DFFYMC. O sea, la aplicación Dominican Film Festival en Nueva York, o lo pueden buscar como Dominican Film Festival, ahí lo pueden comprar en su boleto o en Eventbrite, y también lo pueden comprar en el cine. Bueno, ya por último, Armando, sabemos que todo está listo para el próximo jueves 4 de abril, que será esa gran entrera, la segunda versión de lo mejor del Festival de Cine Dominicano. La quinta versión. La quinta versión, gracias por la corrección. Y al mismo tiempo, quiero un mensaje final para esos cineastas, esos estudiantes de cine, esos directores de cine radicados aquí en la diáspora, que realmente no están muy conectados con lo que está pasando con el cine dominicano. A veces se le invita a ellos, ¿qué usted cree? Bueno, eso es algo muy personal. Yo no puedo obligar a la persona, ni tampoco puedo obligar a la industria al desarrollo de ellos. El desarrollo artístico es algo personal. Ellos tienen que estudiar, ellos tienen que leer y también ser creativos. De ahí depende el éxito de toda la persona, no de lo que puedan hacer por ti, porque al final yo puedo hacer algo por ti, y si tú no tienes la capacidad o la inteligencia o el talento para hacerlo, el tiempo perdido. Pero es una plataforma para ellos, para que vean. Es una plataforma, pero tienen que ir con una base. No pueden llegar a estos cineastas, ¿sabes? Tienen que educarse, tienen que aprender lo que es la industria del cine, tienen que saber lo que significa la ley del cine, cómo funciona, y esa es la tarea de ellos. Entonces, de esta forma pueden ir y abrir campo. Y yo, todo en la vida, yo creo mucho en el factor de la suerte. Pero si tú a la suerte la acompañas con un poco de intelecto, de inteligencia, de creatividad, todo funciona mejor. Bueno, ahora también me dijiste ya, también, que vienen directores de cine. Viene un director famoso, que es como una conexión, hacer un intercambio de impresiones de lo que está pasando en el cine dominicano. Y precisamente que va a presentar su película. Dijiste que viene El Indio, ¿verdad? El Indio, sí. Y viene a presentar su película, El fantasma de mi novia, que fue casualmente la apertura del año pasado, con un éxito total, rotundo. Y también viene uno de los actores de Misión Estrella. Bueno, gracias, Armando. Dime la fecha para recordarle a este gran público de saboraldía.com y al día TV+. La muestra de los mejores del cine dominicano es del 4 al 7 de abril en el Comisionado Dominicano de Cultura, ubicado en el 541 de las 145 y Broadway, en el segundo piso. Pueden comprar su boleta en todas nuestras plataformas sociales, en Eventbrite, en Facebook, en Instagram, y también pueden comprar la boleta en el teatro. Ya lo saben, jueves, 24 de abril, señores, dos tan de esa gran noche, 6 y 8 de la noche. Habrán dos películas para ese gran día inaugural, pero también se le invita a todos los medios de comunicación para que participen con nosotros y conozcan lo que está pasando con el cine dominicano. Armando Guareño, que sigan los éxitos, señores, ya lo saben. Esto es Al Día TV+.